Están muriendo los abuelos por falta de atención. Todos los que estamos aquí le traen las medicinas a los abuelos. Y en estos momentos no nos los atienden. Cinco, seis, siete, ocho abuelos que se mueren. Yo tengo ocho días aquí, diez días con mi papá. Y hoy me dicen que mi papá está delicado. No es reto que me digan que esté delicado. Porque le traigo todos los días a mi papá medicamentos. Sábana, pañales, agua, comida. No es reto, que vengan acá. La acaba, que estén aquí. Mírenos la cara. Nos están matando a los abuelos. La medicina.